Feliciano Bernal Maíz, de la Agrupación Armada Campesina, involucrado en el secuestro y asesinato de Jorge Ríos, también participó del secuestro de Félix Urbieta ocurrido el 12 de octubre del 2016, comentó Liliana Urbieta, hija del ganadero, quien lamentó que estos grupos criminales sigan operando de manera impune gracias al apoyo logístico que reciben. Feliciano Bernal era quien llegó en casa con Antonio Ramos para secuestrarle a mi papá de su casa, lo ha llevado, así como le llevaron a Jorjito. Y eso seguirá así, ellos tienen muchos apoyos logísticos, no sabemos quiénes, pero tienen apoyo logístico. Es imposible que sobrevivan sin ningún apoyo logístico, así como ellos viven. Liliana Urbieta exige resultados a las autoridades del gobierno para conocer el paradero de su padre y terminar con la incertidumbre que afecta a su familia. Beatriz Dennis, hija del ex vicepresidente de la República Oscar Dennis, secuestrado por el EPP en septiembre del año pasado, también lamentó la inacción del gobierno para frenar la industria del secuestro en nuestro país, que se cobró la vida del joven Jorge Ríos en manos de la agrupación Armada Campesina. Para nosotros ya es el acabo cero, es decir, una vez más él va hasta allá. No podemos continuar así a un joven de 23 años que lo hayan llevado y lo hayan asesinado es gravísimo. La incapacidad del gobierno de poder llegar al resultado, de poder rescatar a los secuestrados, de que podamos tenerlo de nuevo a papá y otras familias tengan a su familiar con ellos, no se llevó hasta ahora, en nuestro caso 10 meses. Hoy, Edelio, la familia Edelio está cumpliendo 7 años sin él. Imagínese lo que es 7 años. En otras 10 meses es algún dolor tan grande que no podemos ni explicar, ni ustedes se pueden imaginar. Tanto la familia Dennis como la familia Urbieta exigen un mayor compromiso a las autoridades del gobierno para acabar con estos grupos criminales.